Hace poco Chicken Goon recibió la 3.3.0, una de las actualizaciones más aclamadas por la comunidad. En este video, vamos a ver el nuevo contenido que fue añadido en esta nueva actualización. Sin nada más que decir, comencemos. Antes de continuar, les invitaría a suscribirse al canal de Lana Kawaii, y si no lo hacen, yo, Raúl Roca, iré hacia tu casa y te pegaré un tiro en toda la cara. Lo primero que implementaron son skins nuevas de personaje. Tenemos a un dragón, y al pollo de piedra que aparece en el mapa Prisión. Tenemos tres autos nuevos, una carretilla, un gato en la cual es el mismo que tenemos en la sección de mascotas, y un auto abandonado en la cual es el que aparece en el mapa Misty Town. También implementaron más zapatos, aunque la mayoría son lo mismo pero de distintos colores. También añadieron un nuevo accesorio para la parte de atrás del personaje. También añadieron dos trajes nuevos, uno de explorador, y uno de un músico por así decirlo. También tenemos unas nuevas pestañas para nuestro personaje, y dos lentes nuevos en las cuales son estilos retro. También tenemos nuevos sombreros para nuestro personaje, aquí les muestro los nuevos sombreros. También tenemos dos armas nuevas, un nuevo lanzallamas y un arma normal con una buena cadencia de disparo. Una curiosidad es que cuando tocamos el logo del juego, podemos cambiar el fondo del menú. También tenemos un nuevo mapa para el modo carrera y algunos modos más. El mapa se llama Grid Race, y este mismo hace referencia al Sol Neón Retro que aparece en algunas imágenes y videos con el estilo de los ochentas. También tenemos nuevos objetos en nuestro inventario. También tenemos nuevas reacciones para nuestro personaje. Ok. 12 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Por último, hay tres vehículos secretos, uno en el mapa Chalo House. Uno en el mapa Guaref House. Y el último en el mapa Private Petrack. Este último es el más bizarro de esta actualización.